quita, 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 quita gordo, quita, quita gordo que te quite, que te quite gordo quitate ahi esta, mira, esta lleno de unos bro derecha, no estoy ahí, rey me echais una mano por favor no, eres una puta mierda eso lo que eres pero yo por que, pero se me acabo de dar, no tengo boost buen pase pero donde vas, por que te vas, where you go where you go sock my cock, no? chicos, ultimamente estoy teniendo un apoyo espectacular y quiero agradeceros un monton tanto aqui en youtube, como los directos de twitch los tiktoks que estoy subiendo a diario, me podeis seguir pero aun asi, como podeis comprobar mas de un 56% de la gente que ve mis videos no esta suscrita, y es literalmente darle un boton, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los videos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito asi que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños mi cumpleaños es el dia 20 de julio seria un regalo espectacular, y os lo recompensaria con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho, espero vuestro apoyo suscribiros, dadle like, y disfrutad del video vosotros crees que esta vez nos van a echar del torneo o no? porque si, porque juega ptc si no lo se, estaria bien que no se rompiera el juego verdad? no es tan mismo estaria puta madre, ojala se rompa bro la verdad otra vez? que bien si 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 aunque mi titulo aunque mi titulo dice lo contrario padre e hacen hace dos dias padre e hacen mira, mientras rey no tengo un titulo azul yo no tengo un titulo azul es que ahora es muy dificil tío es hacer top 2 bueno, pues bueno, yo lo hice hasta que tengas el titulo azul yo te iré pro player yo lo hice, yo lo hice el top 2 a ver soy pro player, tengo no tenga titulo azul soy pro player no, no lo eres no tienes el titulo azul el nombre creo que es adecuadisimo pregúntale a a zen pero ahora le pregunto eh esta buena xyrox rey jesucristo, rey es la la bestia española voy a izquierda reymundo empezamos con freestyle o que? pero mira, te la paso si vaya pase de mierda la verdad es que pensaba que iba a cortar a alguien y le ha tirado como un no me preguntéis que he hecho jostia toma bro casi te la quito eh acabo de spawnerlo, es lo unico que podia hacer no tenia boost me he llegado a dejar un poquito mas despacio y ese mas tira ultra hiper mega rey yo soy la bestia mexicana no no no, espera no no no, estoy de puta madre por cierto nene, necesito grabar un video eh yo tambien eh necesito grabar el te acuerdas de que te dije tengo una promo pa subir que bien me suda la polla, me bupearon jostia ayuda, duro biche tranquilo i got it bro soy la eminencia oye era pinch, era pinch era pinch tu puta madre no ya empezamos que te acabas de despertar y ya me estas insultando que es esto ya lo ves bro lo primero que haces al despertarte es al mandarme un whatsapp eh bonito eso ya lo ves eh que bien ni a mi novia lo hacia eh cuando tenia que bien siempre se lo enviaba primero a la otra que bien quizas por eso no te perdonas yo creo eh ostia que va top corner que me he estado piqueando josh quita 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 gordo quita quita gordo que te quite que te quite gordo quitate toma ray si hombre ahora llego venga bro espabila pringado ala si vaya torta me he llevado yo voy al medio prejampeo a ver vamos 1-0 estaria bien ganado la verdad no hizo con chance que rico que rico que rico ya se vio en 2-s ya yo no ya lo sé bro te lo han callado a la boca hay que cerrar esto buen tirito ya ya lo ves bro creo que ha funcionado mejor tu y yo ray que este quillo bro hombre no hay pero que enteres un inutil claro nosotros ganamos en 2400mr vamos a preguntárselo a chupis y vamos a preguntárselo a part si 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 conmigo si conmigo conseguiste conmigo conseguiste tu pick nene tonto y cuyo contigo consegui oh oh que ahora me toca a mi venga bro venga venga la porteria es cierto contigo le ganamos a radocin bro joder a radocin ya no se cuantos mas si 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 solo queria darte celos bro a ver a kado bueno mejor que vio en panda no te jode toma ya ya buen paso steak no se ay no he llegado casi os fue ya eh ayuda ayuda no tengo bus ayuda 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 venga en medio se ha ido pal techo eh pinche casi la gente ha tenia bus la tirasla fuerte se la come? no se da lo menos gracias free shot free shot se la come se caga no me voy a dar a mi sin tu te comes eh que golazo hola fe que vamos ya va a meter en la eminencia creo que me considero español ahora eh igualito que raza traes? no recuerdo como se llama mi raza a ver si lo veo te lo digo vale bro pero me puedo decir que no pero me puedo decir que no se cual es pero no me acuerdo del nombre ahora lo miro yo sepat que pasa con sepat esta en tu puto chat y no esta moderando el mio? que buen tiro gracias bro que te digo soy el mejor mexicano actualmente bro que bien que bien ver ese ángulo bro quien es el mejor mexicano o la polla la has metido eh espérate un poquito cristian y quizás te deja quitandome a mi a pico coquita o nescofi nescofi que bien suena yo siempre lo llamo a nescof bueno nes ah cuando se juegue yo nes es un crack el teammate de rai cuando le sumiamos en el desafío ¿recuerdas? si venga va que a mi se me ha dicho por ahí que la gente no sabia como habiamos llegado tan lejos a ver quienes eran ustedes eran nes, karma y si ay no salio y yo no si claro tu estabas ahí eso está claro que buen pick nene que bien bro no llevo no llevo nene no tiene boost eh creo que no tiene boost bro que un passback que mata nene que es una jugada 1,2,3 joder que malo venga 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 bro tranquilo porque me la quitas bro enfrente me estáis viendo do you see me? si 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 toma rai dásela stick va 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 stick yo aguanto yo aguanto por ahí toma no fuimo con salsa y picante dale bro tranquilo y nos fuimo ves como soy la eminencia bro es literalmente la foto que llevo yo eh en frente salsa y picante y nos fuimo una fotito de de don pollo he fallao don camaron en don camaron silly eres una mierda tu eh ay me la para oh hostia me hago un psycho oye porque cada jugada que hago me tienes que insultar no entiendo esto es feo eh pinch no que llega el te la pasa el mira lo ves que bien dos pros y un bulto victoria asi es carriando el primer partido como siempre oye el nombre feo eh Sigue siendo dos pros y un bulto Qué bien Y ese nombre de mierda, bro Qué bien, chicos Hombre, te llamaste tú mismo bulto creative, ¿eh? Recuérdalo No sé a cuál te refieres, tío Así voy a 140 ping que parecen 500 Haz lo que puedas, bro, haz lo que puedas Dale, bro, yo estorbo, ¿eh? Soy un bulto Como siempre, qué bien ¿Ves? Has aceptado tu función Bulto creative, chavales Bulto creative en el chat, por favor Ala, no bota El diablo, loco Dejo de medio Te lo han robado Y nos fuimos Miren esta mierda, chat O sea, mueve solo el cuchi Ya no, ya no La verdad es que lo has dicho tarde, bro Estoy muerto, ¿eh? No, no, te da para, bro ¿Ves? Y muerto estaba Ray, ¿eh? No mientas Sí Ya vamos A la mierda, ¿cómo se equipea? Dale No toma boost Salud, alguien Yo bloqueo, yo bloqueo Tranquilo, bro Yo confío Qué bien Cómo va bulto creative Vaya Eh, ¿cómo? Confío en el reset Hostia, volando a ras de sueldo, ¿eh? Ay, no llega a peinarla ¿Acaso la toco? ¿Cómo bulto? No, no, era jugada en equipo Hemos hecho pinch ¿Sabes? Tu puta madre, ¿no? Oye, oye, porque siempre me cae a mí Allá voy Cuidado, N Esta ha salido muy laggeada hasta a mí De hecho, mis que Creo que te lo han robado, ¿eh, Ray? No le he dado Es que salió lagadísimo hasta a mí, tú Tú, has sido muy falso Si es que literalmente le he dado Le he dado perfecto para que saliera alta Mira Literalmente La Ripley se ve bien, bro ¿Qué pasa, Christian? Oh Qué robo La mierda es el ping No sé Hay server Hay un server siempre en Europa Que me va a ser ¿Medio? What? The fuck Es que el server de por sí va mal, ¿eh? O sea, yo veo cosas de laggadas No eres solo tú Obviamente a nosotros pues más Menos Más menos, claro Te voy a bumpear, tranquilos, chicos Vaya troleada Que bro, pero que cojo Y me cae encima, tú No veo, no veo What the fuck Me han pegado un tortón Me han pegado un tortón He matado a alguien y no me da cuenta, ¿eh? ¿Era eso o que tenía open el call a gun? ¿A mí? ¿Medio? Lo he intentado Está frío, ¿eh? Qué mal le he dado, por Dios Ayúdate, tú Ah, bueno Le empujo yo a él Y me gira el coche Qué guapo Se la come, se la come, nene Se la come Qué estirito, bro Qué buen pase ¿Cómo la paso? Qué buen pase Como el taconozo de Guti, ¿eh? Si me preguntan No, es que no se lo esperan, ¿eh? No se lo esperan, mira No, a ver Y ese tío no me hubiera esperado, David Vamos No, yo tampoco, ¿eh? Yo la verdad es que... Va a chutar dentro, ¿no? Voy a la derecha, nene Que hago magia Dale, bro Espera, a ver si puedo, ¿eh? Oye, oye, feo, ¿eh? Estoy yo mido, estoy yo mido Mido Literalmente Pan con mermelada Mira al otro lado Croissant Con fucking café Qué bien Oye, bro, qué bueno soy Con pink arredado, ¿eh? Mileurista, mileurista, mileurista En los huevos Ahora no puedo durar mucho aquí Poder el puto sonido, tú Ya basta, por favor Voy a quitar, ¿eh? Voy a quitar sonidos, aviso Es que me decime los canjones Hay muchos de golpe, por favor, no Joder, bro, no veo una mierda ¡Ay! ¡Gada! Por la derecha, nene, por la derecha otra vez Siento, bro No mejor ni salir aquí, como Uy, 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 uy Bueno, yo he flipado cuando he ido con el porradico A lo mejor quiero hacer un slow No, por culo sonidos Los he quitado No lo cogeis, porque no se va a escuchar ¿Qué es esta p*** mierda? Oye, veo dos coches en el campo nada más, eh Vale, vaya ¿Puedes? Vaya, vaya Ya tenía tiempo, tú Tío, ha dado doble toque Ha fallado, fue bueno Encima se va por el turbo, ¿sabes? Le he robado busta dos Soy yo el que me va ¡Coño! Se han comido, tío Yo me iba a ir a por bust, tío De repente se lo han comido Opa, me... De la nada tengo sin de bust Ojo Va a cortar él, ¿no? Macho fake O sea, más fake que el de pareja El otro, ¿verdad? Sí Voy a aguantar, a ver qué haces, hombre Joder, tú Joder, qué mal, tú Escúchame, de verdad, eh Va como con D-Day el coche Este server, te lo juro, eh Se va, eh, nene, cuidado Ole Nadie up, nadie up, uno up No llego más Es perigüero Qué buen tiro, Rey You are the fucking shit La verdad que me pensaba que la iba a tirar de las nubes Me pensaba que eso iba a ser el penalti de Sergio Ramos, la verdad Pero es que no me apetece de estar escuchando sonidos todo el rato, tío Oye, cuidado con el maripoto, eh, Stake ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este stream es mejor que el destaque Vete de timeout ¿Soy moderador? Creo que no, eh Ey, no puedo ir al kickoff, eh, si soy yo Es pena que no sea moderador, tío No sé qué ha pasado, la verdad Es open Joder, bro No pasa nada, Cristian Cuando puedas, tío Es el server El siguiente partido va a ir bien Maripoto dos de cara, eh Dos de cara Aquí, agresiva, no sé qué Sí le han baneado, eh Maripoto es fan mío Acabas de banear, espera Sí le han baneado, eh Oye, nene, pero si no va a ser Oye, pero te estoy diciendo que no puedo salir al puto kickoff Pero, pero escúchame No puedo salir al kickoff No me carga, no me carga Joder, tú Yo voy diciéndolo los cuatro goles que nos han metido Mauro, vamos de daño, eh, si me preguntan No sé El stack ese puede haber quedado en partería O tú Yo, yo he ido pa'lante A ver si lo bloqueo Oye, ahí he ido a por bus A ver si de la va Perfecto, lo hemos perdido Ahí no hay excusa del D2, eh Ahí del D2, del lag Nene A ver, si salgo 20 segundos después del kickoff No puedo leer un puto bote abajo, eh Es como si me bumpiaran y aparezco ahí, güey No pasa nada, no pasa nada Pero ahora sí vas Pero yo no entiendo nada No, solo estoy lanzando mi coche a ver qué pasa No me digas que sos gol Ay, qué triste Joder, bro Si perdemos estamos fuera del torneo, ¿eh? Así como alto Es medio Ahí se ha confiado ciegamente en el boom Recuerden, no estoy en el kickoff, madafuckas Madre mía What the fuck ¿Quién tiene que ir? Vale Vale Vale, tranqui Ok What the fuck Bueno, esta qué Puedo ir a pushar a ver qué pasa Vaya Ya estoy, chavales Vaya ¿Vaya? ¿Vaya ¿Vaya? Ay, me ha hecho solo un salto A la mierda Si yo no, ¿eh? Oye, y tarda media hora también en aparecer después de una bomb Qué mierda Cuidao, cuidao Voy a pushar de una, tranquilos Oh No puedo, ¿eh? Basta Grande, Christian, grande por el prime Se ha quitado el sonido Se ha quitado el reglo, ¿vale? No, no, me queda bien por el sonido Hostia, qué bueno, bro Ah, ya sí Me va, por Yo estoy de nuevo, ¿eh? Voy a aguantar Nada, tiempo de ir a pushar Vale, sí Vale, da por él Voy el primero, Rey Vale, vas, vas No tengo boost, ¿eh? Ay, mierda Ay, casi no sale Va para llegar, ¿eh? No llego, ¿eh? No llego ¿Y este boost? Está bien What? Yo ya no llego Vale, pues voy yo Voy, voy Vale, vas Me muere ¿Atrás o eso? ¿Me das? ¿Bien? Yo tengo boost, yo Pillo el boost Bueno, voy yo Pido, pido, pido ¿Quedas pa'lante o pa'arriba? ¿Llevas? Sí Yo tengo cero, ¿eh? Aviso Vale, pues yo otra He forzado No llega, no llega Tranquilo Me está empujando ¿Qué mierda es eso? Estoy detrás ¿Puedes pa'lante? A ver, técnicamente Si no metemos god Y ellos tampoco Ganamos nosotros Cuidado No tengo Vale, ya tengo Aguanto más code Vaya, eres Estoy aguantando ¿Pero qué mierda es esto? A ver, que estos tíos Estén jugando A ROTS ¿Qué coño es? No tenía balas En ningún caso ¿Y este a qué? Estoy last, nene Estás medio Cuidado Dale, dale Ese está duro Por si no se habías dado cuenta ¿Puedes? Estoy a tu derecha Háztelo mierda, por favor Es una pesadilla Jugar así Ay Ah, sí, tenía reset Bien Te voy a apoyarme, tío Tú Puto asco, loco Te lo juro Bueno, me sirve No, tú has estado Para empujar balones En este partido Perfecto Has estado Donde tenías que estar Claro También te digo, eh Me cago en la puta, tú Me has hecho un montón de tiros What the fuck Nice Ya lo ves, bro Soy jalan, bro Juan Luis me puede chupar la polla, eh Respeta a Juanlo, eh Me cago en tu puta madre, eh Cuidado, eh La ronda 1 no es la ronda 3 Si fueras tía, me dice Venga, chavales, ahora sí No hay stop Allá voy Ay, no, que me quiero hacer un par de reset A uno Nada, pues uno Quería hacer un reset Después de tu reset Tenés los dos en reset Sí, pero he pillado yo un reset Y me has pego un tortón Que me has enviado a tomar por culo No, es que te ha puesto en medio Es que está gordito Gordito tú, eh Deja a Ray Pero escúchame, nene Que ahora defiendes también a los que insulto Y te estoy flipando, tío Pero tú, ¿qué te pasa? Es una entroza de bala ¿Te lo has ganado? Después de estar ahí con Juanlu coqueteando Que celosa tú Faking What the fake Toma, Ray Gracias Literalmente la tóxica a este tío ¿Eres una mierda, eh, Ray? Sí, la verdad es que sí He sido un poquito No, una mierda eres tú, nene No, espérate Toma No tienes a nadie Yo te vi, yo te vi ¿Me has visto? ¿Me están viendo? Sí Ahí va No me ve nadie Me voy Ahí va, bro Toma la vida misma, eh Toma Que golazo va a meter A ver, soy bajito Porque no tengo turbo Muy alto, muy bajo Que seas, no adentro Se está viviendo Los cuartos de final, bro ¿Cómo que has dicho? Nada, nada Bueno, terapia de pareja Sí, tenemos, eh No es que la terapia de pareja Está aquí Pero lo pagas tú, eh No, tú No, tú ¿Tú? ¿El infiel eres tú? ¿Por qué no pagáis mitad y mitad Para que no haya micromachismos? ¿Pero qué machismo va a haber? Si somos rotos tíos No, el hombre de la relación soy yo, eh No, no, soy yo En muerte, nada Aquí eres tú, eh No, no, no Sí, sí Yo ya Toma Abajo Ay, otro leo Un peo, ¿a uno? A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chingando y poniendo pa' todas las hengas ¿Por qué me pegas, le rai? Caray, a nadie va a reconocerla No, lo mismo que te he dicho Es que veo ese culo Y no puedo no darle un nalga Claro Me cuadra Hombre Un culo tengo La cosa como son El gym Un poco extraño A ver, también te digo Estoy haciendo pierna Una vez cada dos semanas Que viene siendo pierna Como tal No estoy haciendo, eh Joder, a ver Hablan de culos Y empiezo a extrañarla Ahora No, hombre, no Piensa en el dinero Que eso siempre te da felicidad Y no miente Bueno, a ver Me da felicidad Y también culo, ¿sabes? A ver, depende Es que ese culo Es incomparable, bro A ver, depende 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 A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que te vas de puta? ¿Eso qué? ¿Estás culpando? Es como un doble En plan, un tipo diferente ¿Sabes? De felicidad Ay Ahí voy Buen paso, estoy Tira ahí Eres una puta mierda Estoy enfrente, enfrente You see me Buena, Bicotribu ¿Cómo estamos? ¿Cómo que Bicotribu También me abandona? No, espectacular Ya lo ves, bro Fake, fake, fake Gran fan de Carman Corporation Oh Ay, casi Espera, escuches ahí Que bien Me han roto, bro Me han roto, eh El nene Yo voy a ganar el balón El nene También soy el que vi tú, eh No, hombre Me está abandonando tu mi stream Tú, yo estoy pipando tú Joder, bro El peruanito O sea, yo que vi tú He tratado con respeto Nunca me he faltado Ni una sola racistada Y este tío Que hace racistada así De racistada también Se va a ir precipitando Ojo Qué buen tiro Qué golazo Qué golazo Gracias, bro No, de verdad Nos has roto, eh Puro Bro, es que, ¿sabes? Es como las mujeres Entre más Entre peor las tratas Más están ahí, bro Pero este tío Pero escucha Oh my God Escúchame bien, eh Yo era un sim Ya estás pasando, eh Ya estás pasando No, no, yo era un sim No, 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 no No, no, no 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 Eso no es un sim Sí, eso es un sim Eso no es un sim Eso no es un sim Chat, uno sí es un sim Eso no es un sim Eso no es un sim Eso es un sim Eso no es un sim A mí A mí A mí A ver, no sé si estás viendo Tengo un tío ahí Ahí está, mira Está lleno de unos, bro Derecha No estoy ahí, eh ¿Me echáis una mano, por favor? No, eres una puta mierda Eso es lo que eres, eh Pero yo, ¿por qué? Pero se me acabo de dar No tengo boost ¿Buen pase? ¿Pero dónde vas? ¿Por qué te vas? Where you go? Where you go? ¿Suck my cock, no? No Toma, bro Ahí está, mira ¿Qué más quieres? Regalito de reyes Está de izquierda, no, Ray ¡Ayuda de cerdo! Mal veía el pase Vamos, nene Que tú puedes... Toma, bro A ver, es difícil meter Ojalá He intentado hacer algo... Algo goofy Passback Que buen passback, bro Yo me voy al sin medio Yale Ya que me quedo Bueno, el juego... Mira mierda esa No, si vierais... Si vierais lo que he visto yo Si vierais lo que he visto yo Si vierais lo que he visto yo Se rompe la raíz, bro No, no No ha ido adentro Esto va forzando Es cierto Eres once player, bro Claro Está muy guapo, Emi Cuidado, eh No le solo quiere dinero, efectivamente, bro Has descubierto por qué hago streams ¿Qué pasa, Inoa? ¿Cómo estamos? Tremendo abandono, eh Tremendo abandono, eh Tremendo abandono, os voy a preguntar, eh Tristísimo, eh Me está... Me está pareciendo... No, es que lo hacen a posta, eh Ya lo hacen a posta Qué barbaridad No me quiere nadie Arriba, venga Venga Qué triste, bro Yo sí te quiero, bro Arriba Arriba He trolleado muy vasto, eh Lo siento No, creo que... Creo que no lo he visto, eh Tranquilo Venga, nene Psycho Es el momento Es Psycho, es Psycho, nene Es Psycho Pero wake up, wake up Wake up Wake up tu puta madre, eh Enfrente, me ves, nene Claro, ahí estoy ¿Me estás viendo? La popeo, la popeo Hay pop, que cuando haces pop ya no hay stop Op, 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 de nuevo No hay stop, nene No hay stop Medio Toma Ray No Abajo Nooo Era godete, era godete Podría haber chutado de una, eh Y he querido hacer la triple play Qué bien, eh Qué humilde Humildad ante todo Bueno, estamos en semis ya, chavales Es espectacular Estamos en semis, chavales